Música Quintanar de la Orden era en la época árabe una pequeña población de mozárabes toledanos, es decir, gente de religión cristiana pero conviviendo con los árabes. Tras la conquista cristiana pasó a pertenecer a la Orden de Santiago. En este tiempo surgió en la villa un importante barrio. También se instaló aquí un numeroso grupo de moriscos, procedentes de Andalucía cuando fueron dispersados tras su rebelión. Quintanar es de los pocos pueblos citados expresamente en el Quijote. La iglesia del siglo XV es de estilo gótico renacentista. Las ermitas de San Antón y San Sebastián están en los barrios más típicos. Música Música